Así Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae en el cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Quiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Quiene muerto el corazón Quiene muerto el corazón Yo la regaba con agua que cae en el cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Quiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Quiene muerto el corazón Muchas gracias